¡Hola! Bienvenidos a la primera edición de Leyendo Japón. Yo soy Pablo, jefe de la sección Japón de Asia Stage y los que nos han seguido por mucho tiempo saben que adoro leer. He reseñado más de 60 libros para ustedes en la sección Book Stage y por mucho tiempo nos han pedido que estas reseñas sean en vídeo y como nosotros los escuchamos aquí estamos. Decidí comenzar esta sección con mi novela japonesa favorita, Tokyo Blues. Esta fue escrita por el vendedor de bestsellers y eterno candidato al premio nobel de literatura Haruki Murakami. Mucha gente que le gusta leer rechaza todo el libro que su portada tenga el sello bestseller y por ende todo lo que produzca el autor de ese libro, pero yo les quiero contar por qué este es mi libro favorito. Tokyo Blues, título que se le dio en habla hispana a este libro, cuyo título original es Norwen no Mori, haciendo alusión a la canción de los Beatles, Norwegian Wood, cuenta la historia de Toru Watanabe, un hombre de edad madura que se encuentra aterrizando en el aeropuerto de Munich durante los años 80, mientras escucha una versión en jazz de esta canción que le da título en el libro en japonés. Este hecho insignificante lo hace recordar el Japón que le tocó vivir durante los finales de los años 60, cuando él sólo tenía 19 años, y sobre todo los recuerdos que le quedan y están a punto de desaparecer acerca de la novia de su mejor amigo que cometió suicidio, la bella Naoko. La historia me llegó desde la primera vez que leí el libro, ya que los personajes principales son completamente tridimensionales. Estos son presentados como seres humanos que pueden estar muy felices, pero algún suceso cotidiano los hace enojar, o les quita esa felicidad. El estilo de Murakami es bastante simple, y los grandes círculos de lectores siempre le han reprochado eso, pero yo lo encuentro muy disfrutable, ya que cuando se escribe para el gran público como lo hace él, es importante que tu historia se pueda leer sin dificultad. Con este libro aprendí que los japoneses ven el amor de una manera muy peculiar, y que se podría tachar de fría y superficial, aquí en occidente, pero realmente tiene sus matices que lo hace incluso más apasionante que el amor romántico que conocemos. Tiene personajes secundarios que caen en la bidimensionalidad, o incluso que solamente tienen una, pero se entiende ya que cumplen funciones específicas dentro de la historia, ya sea ser sólo el alivio cómico, o alguien del que se aprende una lección, o llegar a una reflexión sobre lo que nos está sucediendo en el libro. Debo decir que uno de estos personajes se convierte en mi favorito. Ella es Midori, es una chica súper extrovertida, que en términos de los que les gusta el anime, se podría decir que es una tsundere. Como va avanzando la historia, toma gran importancia para nuestro protagonista, ya que se llega a abrir mucho con él, claro, sin dejar de ser un personaje bidimensional. El final del libro es uno de los menos confusos en toda la literatura de Murakami, ya que como veremos cuando reseñemos otros libros de él, este hombre ama los finales abiertos. Y a pesar de que éste también lo es, creo que deja suficientes elementos para tomar una decisión sobre lo que sucede después de la última vez que vemos a nuestro protagonista. Por último, me gustaría presumirles que éste fue la primera novela que leí en idioma japonés, y creo que me sirvió mucho para ampliar mi comprensión de lectura en este idioma. Así que si estás estudiando japonés, anímate a comprar una novela vía internet y léela con un diccionario en la mano, te puede llegar a tomar meses, pero créeme, el resultado es muy satisfactorio. Esto es todo por hoy, esperamos tus comentarios, igual esperamos tus recomendaciones, ya sea de libros de autores japoneses o de otros países de Asia, ¿por qué no? Nos vemos en la siguiente edición de Leyendo Japón, yo soy Pablo y me puedes encontrar en Instagram y Twitter como PabloKun89. Y no olvides que leer es vivir mil vidas en una sola. ¡Mátame!